Buenos días España, buenos días a todos los que nos escucháis desde las radios de vuestros vehículos y a los que no habéis podido ver y nos estáis escuchando desde vuestras casas. Os hablo desde un autobús, entre un mar de vehículos y de banderas españolas que han tomado Madrid y que han tomado también toda España, porque la pulsión de la libertad es imparable. Os confieso que os hablo emocionado, viendo las calles antes vacías y tristes y ahora repletas de alegre rebeldía, de una festiva insumisión, de un luto contenido. Os hablo emocionado, viendo la respuesta de un pueblo valiente, generoso, cívico y responsable. Sindiendo otra vez que es el pueblo español, en los momentos cruciales de su historia, el que nos enseña el camino. Pobres de aquellos que no escuchan a ese pueblo y que le desprecian. Y el camino es no rendirse nunca. El camino es no desfallecer jamás, como siempre han hecho los españoles. El camino es la vigilancia permanente del poder. El camino es España, lo que nos une, lo que nos protege, lo que hemos heredado de nuestros padres y lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Os hablo emocionado, pero no estoy sorprendido. Los españoles siempre acuden, siempre acudís en las horas decisivas. Ya nos vimos en estas mismas calles y en estas mismas plazas hace casi tres años, haciendo frente a un golpe separatista que parecía imparable. Saliendo a la calle y a vuestros balcones cuando los líderes fallaban. Cuando los traidores y los matones desafiaban a España y a sus leyes. Entonces salimos todos unidos detrás de nuestro rey. Salisteis a las calles entonces como salís ahora, convencidos de que el momento es difícil. Quizás sea este el momento más difícil de nuestras vidas. Pero sin contemplar ni por un instante la posibilidad de que se trunque nuestra libertad como pueblo y nuestra unidad y permanencia en la historia como nación. Salimos en aquel octubre del año 17 a defender la integridad de España. Y salimos ahora a defender su vigencia, su futuro y su libertad. Nuestra libertad. En ese momento el golpe contaba con la pasividad del gobierno. Ahora, lo sabéis y no lo oculto, la situación es aún más grave. Porque la amenaza a la libertad, al derecho y a España está protagonizada por el gobierno. Por un gobierno ilegítimo que llegó al poder mintiendo a los españoles. Por un gobierno ilegítimo que se ha convertido en un gobierno criminal. Que no ha dudado en ocultar información que habría salvado miles de vidas de compatriotas. Que ha sido incapaz de proteger a su pueblo, a sus mayores y a sus sanitarios. Un gobierno responsable directo de la peor gestión de esta crisis en todo el planeta. Y lo que es peor, un gobierno que está aprovechando la tragedia que ha provocado su negligencia para imponer la agenda de su sectarismo totalitario, encerrando a los españoles. Mientras dejaban morir a los ancianos en residencias, se preocupaban en infiltrar a un comunista de obediencia extranjera en el Centro Nacional de Inteligencia. Mientras decían que las mascarillas no servían para nada, negociaban con separatistas a cambio de privilegios. Mientras se saltaban la cuarentena acudiendo a los consejos de ministros, ponían más multas que respiradores a los españoles que sufrían. Mientras condenaban a la miseria a miles de autónomos, pequeñas y medianas empresas y salariados, contrataban decenas de cargos políticos y aprobaban subvenciones millonarias para sus desvaríos ideológicos. Mientras impedían que nuestros familiares y amigos tuvieran compañía en sus últimos momentos, se lo han impedido a cientos de miles de españoles y nos obligaban a enterrarlos en desconsolada soledad. Ellos enterraban a los suyos multitudariamente y a hombros, como si en España, para poder tener derechos, fuera necesario el carnet del Partido Comunista. No olvidemos nunca lo que nos han hecho. Por la memoria de los fallecidos, por el futuro de nuestros hijos y por la salud de nuestros mayores, no olvidemos nunca lo que nos han hecho. No puede quedar impune su crimen contra la salud, contra la prosperidad y contra la libertad de los españoles. Y no dudéis ni por un momento que les llevaremos ante la justicia como ya llevamos a los golpistas en el año 2017. Lo saben. Lo saben y tienen miedo. Lo saben y tienen miedo a vuestra libertad. Por eso tratan de intimidarnos. Por eso compran a los medios de comunicación. Por eso envían a nuestra querida policía y a nuestra admirada Guardia Civil a identificar a españoles que portan su bandera. Por eso han tratado hasta el último momento de impedir por todos los medios que salieseis a protestar y a exigir su dimisión. Han tratado a los españoles como a niños y a los niños como a perros. O peor, peor que a perros, porque no podían ni salir a pasear manteniendo las distancias de seguridad. Y por eso han impuesto un toque de queda a las 11 de la noche que aún permanece. Han creído que podían pisotear los derechos de los españoles y que nos íbamos a quedar atemorizados y callados en casa. Otra vez más con los enemigos de España, con los enemigos de la libertad, con los asesinos de ETA, con los supremacistas y con los nostálgicos de la ideología más criminal de la historia. Los nuevos comunistas de coletas largas y entendimiento corto que llaman a la guerra civil desde la tribuna del Congreso y lanzan a sus energúmenos en la calle para tratar de amedrentarnos. No importa ni su abuso de las instituciones, ni sus aliados asesinos, ni sus amenazas ni agresiones en las calles. España prevalecerá, como lo ha hecho siempre. Y volveremos a recuperar nuestra normalidad. No una nueva ni una vieja normalidad, simplemente la normalidad de siempre, de levantar las persianas de nuestros comercios, de que los niños recuperen los juegos en los parques y, sobre todo, de recuperar nuestra esperanza en el futuro para nuestros hijos. No hagáis caso de las provocaciones de sus matones callejeros, ni de las amenazas de multas ilegales. Manteneos en la calle, con todas las medidas de seguridad sanitarias, con el sentido común que vosotros siempre habéis demostrado cuando el Gobierno no lo hacía en los momentos más difíciles, protegiendo siempre a los más vulnerables y a los más débiles. Seguid en la calle como hoy habéis salido. No porque os llamara un partido político, sino porque sentís que vuestro deber es proteger a España de quienes la quieren, despedazada, pobre y encarcelada. Sabéis que va a ser duro y que nos van a hacer sufrir todavía más. Tienen el poder y tienen poderosos aliados y no tienen escrúpulos. Pero no hay nada ni nadie que pueda con un pueblo que no sabe vivir esclavo. Adelante españoles, otra vez adelante, en coche o en moto, en bicicleta o a pie, recorred hasta el último rincón de nuestra patria. Que suenen vuestras cacerolas y ondee nuestra bandera en cada ciudad y en cada pueblo, en cada calle y en cada plaza. Que se escuche vuestro grito de libertad, de esperanza y de futuro. Que se escuche vuestra exigencia de dimisión del Gobierno. Que se escuche vuestro anhelo de que sobreviva España y que se escuche vuestro grito de ¡Viva España!